La entrada de la casa del Señor Ahora veamos esta imagen aérea de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Claramente se ve trazada en el suelo una imagen idéntica a la rueda con la forma del sol pagano. La siguiente foto es un artefacto descripto como una mesa de ofrendas de basalto con forma de pilar y el símbolo de Baal tallado en su costado. Este símbolo es un círculo con una cruz en el centro. Es una imagen simbólica que representa a Baal. Ahora miremos más de cerca el centro de la rueda del sol que se encuentra en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Allí encontramos la misma figura en la base alrededor del obelisco. Este es el símbolo de Baal, el cual frecuentemente es representado en formas más simples como las que vemos aquí. Muchas tradiciones paganas consideran a este símbolo como su símbolo principal, afirmando que transmite la energía de su diosa y que representa al sagrado planeta Tierra. De modo que a través de este símbolo ellos declaran el poder y la supremacía de la diosa Asera o Astarte. La iglesia católica ocasionalmente lo interpreta como su propio dominio sobre la Tierra. El obelisco que se encuentra en el centro de este círculo es el característico símbolo fálico de Baal, el cual es mencionado en la Biblia numerosas veces. En hebreo, la palabra Matzetzvá significa algo estacionario. Por ejemplo, una columna o una piedra memorial, un ídolo o una fortaleza, un pilar o una imagen erguida. La palabra Matzetzvá es utilizada en los siguientes versículos. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Éxodo 23-24 En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Asera. Éxodo 34-13 No se hagan ídolos, ni levanten en sus tierras imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26-1 Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, y hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Asera y quemar sus ídolos. Deuteronomio 7-5 Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Asera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Deuteronomio 12-3 También se construyeron santuarios paganos, y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Asera, en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14-23 Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Segunda de Reyes 3-2 Y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal, y la quemaron. Segunda de Reyes 10-26 Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal, y lo convirtieron en un baño público. Y así quedó hasta el día de hoy. Segunda de Reyes 10-27 Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas, y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Segunda de Crónicas 14-13 Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Asera, y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Segundo libro de Crónicas 31-1 Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol, en Egipto, y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43-13 Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Miqueas 5-13 Otra palabra hebrea utilizada para referirse a las imágenes del sol es chamán, cuya definición de acuerdo al diccionario de concordancia de Strón es pilar del sol, ídolo, imagen. La palabra chamán se utiliza en los siguientes versículos. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Asera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Isaías 17-8 El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Asera, ni ningún santuario pagano. Isaías 27-9 Y derribaron en su presencia los altares de los baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en lo alto, encima de ellos. Dios despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Segunda de Crónicas 34-4 En esta multitud de versículos no solamente vemos la predominancia de estas cosas en los tiempos antiguos, sino que también notamos que Dios las aborrecía completamente y quería que fueran destruidas y convertidas en cenizas porque representaban a Baal y Asera. Aún así, la Iglesia Católica ha puesto una de estas imágenes en medio de su plaza principal. Esta imagen en particular fue tomada directamente del Antiguo Egipto, precisamente del lugar adorado como el sitio que habitaba el Dios Sol. Es la imagen de su tipo más grande que existe y ahora ha tomado su lugar en el centro de operaciones de la Iglesia Católica Romana. La pregunta lógica es, ¿por qué una organización cristiana querría tomar un monumento dedicado al Dios Sol, el cual Dios repetidamente dijo que debía ser destruido, y ponerlo en el centro de su ciudad? El siguiente también es un símbolo de Astarte. Se lo llama el signo del Sol y es lo que se puede ver verticalmente desde arriba del centro de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, un punto en el centro de un círculo. Recordemos que la religión de los misterios persiste en su obsesión con la sexualidad. En este símbolo, la representación fálica es el punto en el centro del círculo, mientras que el círculo mismo representa la parte femenina, la matriz, representando en su totalidad la unión del macho y la hembra. Estos símbolos están replicados una y otra vez en diferentes aspectos del catolicismo. Por ejemplo, notemos el símbolo de Baal en las estolas del Papa. Lo siguiente también se encuentra en Roma. Supuestamente, esta estatua representa al apóstol Pedro. Sin embargo, esta estatua fue removida del panteón de los dioses, donde alguna vez representó a Júpiter, una forma de Baal. Es uno de aquellos ídolos que mencionamos anteriormente. Notemos la rueda del sol sobre su cabeza y el símbolo de Baal en la pared detrás de él. También notemos cómo su pie derecho ha sido deteriorado, gastado, por los besos que le han dado a través de los años. Esta práctica de besar ídolos también fue traída de Babilonia. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes 19.8. Pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Esto tal vez nos dé una comprensión más profunda de las palabras que Cristo le dijo a su traidor en el jardín de Getsemaní. Entonces, Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Acaso estaba Jesús asqueado con este acto debido a su connotación blasfema y poniéndolo a él al mismo nivel que Baal? Cuando nos referimos a Apocalipsis 17, donde se habla de la religión de los misterios en los últimos días, leemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Esta mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Es interesante notar que el púrpura y el escarlata han sido adoptados como los colores oficiales del catolicismo romano. Aquí lo vemos al Papa celebrando Semana Santa alrededor del monumento Pilar de Acera. También es interesante ver cómo gravitan a este lugar en particular, precisamente en esos días. Notemos los árboles alrededor de ellos, los cuales también tienen gran simbolismo. La iglesia en la Biblia es siempre referida como a una mujer. De hecho, se la llama la novia de Cristo. De modo que una prostituta es una iglesia apóstata que ha abandonado a su marido y está cometiendo adulterio con otros. La iglesia católica se ha prostituido durante siglos con el mundo, con el propósito de adquirir propiedades, riquezas, poder y prestigio. Es la institución más rica del mundo, y mucha de esa riqueza fue obtenida por medio de actos inmorales. La Biblia nos habla más acerca de esta mujer. Tenía en la mano una copa de oro. La misa católica siempre contiene una copa de oro. Su exterior puede ser plateado, pero su interior debe siempre ser de oro. Notemos el símbolo de Baal en el plato. En cuanto a su borrachera con la sangre de los santos, los cristianos han sido sistemáticamente perseguidos y muertos por la iglesia católica a lo largo de la historia. La iglesia católica se refiere a María como la reina del cielo, y recientemente le ha dado el título de corredentora, significando que ella es responsable por nuestra redención al igual que Jesús. Hemos oído el título de reina del cielo anteriormente y en referencia a otra persona, y sus otros grandes títulos también nos dan referencia a esa misma persona. La Gran Madre, la Madre Celestial, la Madre de Dios, la Eterna Virgen. Todos estos nombres dados a María fueron anteriormente otorgados a Semiramis, también conocida como Astarte. En Jeremías 7.18 leemos, Dios odia esta reverencia a la llamada diosa del cielo. Aún así, la iglesia católica romana afirma que María nació perfecta y sin pecado. A los católicos se les enseña a orar a María, porque ella tiene en sus manos el trabajo de nuestra salvación. En otras palabras, ella ha sido deidificada y es idolatrada. La María de la iglesia católica romana no es otra más que Astarte con una máscara cristiana. Los católicos romanos no se deshicieron de Astarte, sino que simplemente le dieron un nuevo nombre, y llegando al extremo de coronar estatuas de María como esta. La doctrina católica declara, La santa iglesia católica apostólica dirigida por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el primer papa, siempre ha venerado a la bendita Virgen María, completa y sin pecado, pues la iglesia sigue la escritura, especialmente el Nuevo Testamento, que ella, la iglesia misma compiló, tan perfectamente como ella, la iglesia misma continúa en su tradición. La blasfemia más obvia en este pasaje es la afirmación de que María no tiene pecado, y por lo tanto, es nada más y nada menos que una diosa. Esto es lo que dice la Biblia católica en Génesis 3.15, Y estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cabeza, mientras que tú ya serás recostado en sus talones. En la iglesia católica, María se ha convertido en una diosa falsa, en un anticristo. El papa Pío IX declaró que María fue inmaculadamente concebida, sugiriendo que Jesús era divino únicamente porque María había sido divina primero, como la madre de Dios. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, y castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos otra foto llena de simbolismo, conteniendo un trasfondo de una multitud de estrellas de ocho puntas, de lo cual aún no hemos hablado, y que también representan a Astarte. También vemos un pilar en cuyo tope hay un ídolo de María, de pie, con una corona solar sobre su cabeza y un símbolo del sol detrás de ella. El simbolismo permite que la información secreta sea comunicada a plena vista. Símbolos como este pueden ser encontrados en varios lugares alrededor del Vaticano, y veremos más de ellos en la próxima parte. Para finalizar esta parte, veremos un segmento de la serie de televisión llamada El Rocío de Avalón, que destaca perfectamente la manera en que la diosa pagana se convirtió en María. Avalón desapareció del mundo de los hombres, y solo Grastonbury señala donde sus maravillas habían estado. Los saxones infestaron Gran Bretaña y la hicieron de ellos, y la diosa fue olvidada, o por lo menos de eso estaba convencida yo por muchos años. Hasta que por fin me di cuenta de que la diosa había sobrevivido, no había sido destruida, sino que simplemente había adoptado otra reencarnación. Y quizá un día generaciones futuras podrán volver a traerla, como alguna vez la conocimos, en su gloria de Avalón. Gracias. 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 Gracias.